buenos días mirad por aquí hoy os traigo la receta del arroz con espinacas que me habéis pedido muchas y que además algunas ya os habéis animado a hacer bueno por aquí van tres ajos he puesto unos 400 de arroz podrían ser 350 nosotros somos una familia de cinco porque magnus ya come bien mi pequeño después por aquí están las espinacas que yo compro estos tacos que luego bueno queda la hoja trituradita unos 50 gramos de queso rallado que puede ser el que os guste más yo normalmente uso gouda pimienta negra sal aceite de oliva y aquí tengo un poco de caldo realmente normalmente lo hago con agua así que lo podríais hacer como como quisierais o con agua con caldo vale empezamos entonces he cogido una sartén más o menos grande y voy a echar un buen chorro de aceite de oliva virgen extra vale más o menos así lo voy a poner a calentar a un fuego altito aquí tengo los ajos entonces lo que voy a hacer es con el cuchillo una mano no puedo estoy pendiente de que me llegue un triple con el cuchillo lo pongo encima y luego le doy un golpe así clac vale entonces voy a dejar tal cual con ese golpe que lo que hace es romper el ajo y lo voy a poner en la sartén cuando veáis que ya toda la casa huele o la cocina huele a ajo entonces bajáis el fuego y pondremos las espinacas ahora os enseño veis así de rotos han caído han quedado no pasa nada los giro les doy unas vueltas la aceitia está empezando a calentar bien y a la que empiece a notar que huele a ajo lo voy a bajar el fuego y voy a echar las espinacas he hecho las espinacas y es el momento también de echarle la sal y la pimienta pimienta nada un pellizquito y sal un poquitito más y luego taparemos ahora va a estar así un ratito tapado con el fuego al 6 o al 5 que viene a ser un medio tirando abajo para que las espinacas terminen de descongelarse se impregnen del sabor del aceite con el ajo tenemos las espinacas así vamos que ya están completamente deshechas y fritas vamos a echarle el arroz y vamos a remover bien para integrarlo en las espinacas y lo vamos a dejar un ratito para que también se fría un pelín con el aceite que había no vamos a echar más aceite ni nada por el estilo removemos todo bien hasta que esté perfectamente integrado y luego lo dejamos un rato más sin tapar ni nada un ratito es nada tres minutos se lleva tres minutitos así y ahora voy a echar caldo o agua hasta que cubra el arroz tendrá que ir en distintas tantas cuando haya cubierto bien el arroz voy a remover para que esté todo igualito este es un caldo de pollo que hice con una carcanada de pollo al estilo marroquí desde que lo hemos aprovechado para tres comidas o sea que bueno podéis hacer con un caldo de pollo con un caldo de lo que os apetece pero ya os digo que no hace falta que normalmente lo hago con agua ahora lo dejaré así al fuego 67 y hierva un pelín y entonces a la que vea que se ha bebido todo el agua y empieza no a pegarse pero que ya se pega un pelín de abajo entonces voy a echar otra vez agua hasta que esté cubierto y así iremos haciendo todo el rato hasta que veamos que el arroz ya está cocido lo veis tiene que estar así como hirviendo pero temblando un poquito el agua el tiempo total en el que vamos a estar cocinando lo más o menos así vienen a ser unos 20 minutos depende un poco de lo fuerte que es el fuego de la cantidad de arroz que tengamos de la cantidad de líquido que le vayamos poniendo de todo eso pero contad más o menos unos 20 minutos en el momento en el que ya echamos el caldo o el agua al arroz este es el punto en el que tenemos que empezar ya a echar un poco más de agua lo veis entonces ahora lo siento por los golpes ahora he hecho un poquito más de agua hasta que cubra perfectamente el arroz y volvemos a dejar un rato más hay que estar un poquito al lodo ya lo he probado y le falta un pelín de sal entonces aunque le falta el queso creo que voy a echarle un poquito más de sal ahora y luego con el queso si hace falta rectifico un poco más bueno este ya está el fuego está apagado entonces voy a echar el quesito vale voy a aprovechar unos taquitos de queso que nos dejamos ayer por la noche cenamos y lo removemos bien puedes echar más menos queso como vosotros queráis vale esto va al gusto y ahora quitaremos los ajos obviamente ahora en plazo y os enseño mirad este es el resultado final podéis servirlo con un poquito de queso rallado por encima y espero que os guste os dejo la receta en la cajita de descripción para que lo tengáis más fácil que lo tengáis más fácil